Escucha Demon, solo recordarás que eres enemigo mortal del enmascarado de plata Escucha Demon, solo recordarás que eres enemigo mortal del enmascarado de plata Escucha Demon, solo recordarás que eres enemigo mortal del enmascarado de plata Escucha Demon, solo recordarás que eres enemigo mortal del enmascarado de plata Escucha Demon, solo recordarás que eres enemigo mortal del enmascarado de plata Escucha Demon, solo recordarás que eres enemigo mortal del enmascarado de plata